Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me bajuete la otra mejilla después que una garra me araño hasta la suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios.